Música ¡Salud, salud! ¡Déjenos a ver! ¡Vamos a las dichas maritas en Tibañe! ¡Las palmas van arriba! ¡Las palmas arriba! ¡Las palmas arriba! ¡Losimos, seguimos compartiendo, seguimos juntos! ¡Vamos a cantar todos, a ver! ¡Los fuertes! Música ¿Cómo dice? Y ahora ¿Cómo dice? ¡Como! ¡Cantamos todos! ¡Otra vez! Música ¿Cómo dice? ¡Cantamos todos! ¡Cantamos todos! ¡Más solteras, sí o no! ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde? ¿Dónde están las solteras? ¡Aquí va! ¡Más solteras, sí o no! ¡Más solteras, sí o no! ¡Más solteras, sí o no! y vamos a disfrutar así con todos los zapatos vagos en esta noche eso y vamos a disfrutar y vamos a disfrutar con mancarra ay, ay frotas en la manchita vamos a ver que levanten los brazos arriba, a ver, los brazos arriba, los brazos arriba los brazos arriba sí, sí feliz aniversario 33 años y nosotros ¿cómo están amigos? un buen azote es para mí un tremendo